El cantante puertorriqueño de origen dominicano Ozuna estrenó este fin de semana una colaboración con el exponente urbano conocido como Honguito y el público amante de la música urbana lo volvió tendencia en las redes sociales en pocas horas el título es Diablona que está número 1 en tendencia en youtube cuenta con más de 2 millones de views y hoy lunes empezando la semana empezamos a calentar de una vez porque Ozuna llegó al país aquí en República Dominicana para grabar el vídeo de Diablona con Honguito aquí tenemos algunas imágenes y vídeos de el acontecimiento otros días Se sube la cola, montarla en la parzola Ella es mi diablona, diablona De estar pasando vanguerita en mi casa Se quede señorita ¿Dónde es que caigo?